Hablando un poquito del encuentro que fue el último domingo frente al Crucero del Norte y también para hablar de lo que se viene, lo tenemos en comunicación a uno de los delanteros de Villa San Carlos. Hablamos de Martín Troncoso, a quien le damos la bienvenida en DxB. ¿Qué tal Martín? Sergio Quintana te saluda, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Imagino que vos y también tus compañeros un poquito más tranquilos y conformes después de haber obtenido el primer punto en Misiones, ¿no? Sí, sí, creo que lo tomamos como algo positivo, ¿no? Haber sacado un punto de visitante que creo que a la larga va a servir, ¿no? Ojalá que sirva, por ahí el partido sirvió para poder haber ganado, por ahí nos equivocamos y estamos pagando, pero ahora nos equivocamos. Pero bueno, tranquilo, creo que es positivo el punto que sacamos de visitante, ¿no? Y que sirve para empezar a fumar. Pudiste convertir el gol, eso fue importante y además después también, si bien contaron con, si se quiere, entre comillas, la ventaja de haber anotado rápidamente, no pudieron aguantarlo, pero sí se trajeron algo muy importante como un punto y también se han reencontrado un poquito con el nivel que habían mostrado, sobre todo en la primera fecha frente a Unión. Sí, sí, exactamente, comparto con vos con todo lo que decís, por ahí en el primer partido habíamos dejado una buena imagen, ante un rival de Unión, de visitante allá, creo que nos habían llegado una sola vez, nos hicimos un gol de otro partido y tuvimos situaciones como para empatarlo y no nos aprovechamos. Después, el segundo partido creo que hace mucho que no jugábamos así, nos llegaron mucho, no tuvimos casi juego, no tuvimos casi facilidad de gol, así que bueno, creo que mejoramos bastante este partido y es positivo para agarrar un poco de confianza, ¿no? Martín, ¿cómo te vas adaptando vos y bueno, también el equipo a la categoría, una categoría nueva? ¿Qué es lo que has notado mayor diferencia en la velocidad del juego, no sé, en el roce con los centrales rivales? ¿Cómo te vas adaptando, cómo llevás esa adaptación? No, no, bastante bien, con lo personal bastante bien, por ahí como archivo están un poco más harto y los jugadores, así que bueno, hay que entrenarse bien, hay que trabajarse, también te puedes equivocar menos porque no tenés casi marcha en error, los jugadores tienen mucha jerarquía y no hay que perdonar, así que bueno, creo que corregiéndolo con todo un compañero y corregiéndolo en el grupo y estando bien amínicamente, creo que vamos a salir adelante. Por ahí hablando un poco de eso, de jerarquía que vos recién nombrabas, ¿por ahí fue lo que le pasó contra el Mirante Brown? ¿Que se encontraron contra un equipo armado, contra un equipo que ya está jugando en la categoría y por ahí eso lo hicieron notar? Sí, sí, creo que lo que pasó con el Mirante Brown fue que la cancha por ahí no nos ayudó mucho y benefició mucho al juego que tienen ellos, creo que juegan mucho en el tema del juego aéreo, los delanteros eran bastante bien de arriba y pasaban mucho los volantes, creo que se hicieron fuertes en eso y por ahí se notó un poco la jerarquía y la costumbre que tienen de jugar así ellos y de sacar muchos puntos, no vienen haciendo buenas campañas y también se han mantenido mucho en la nacionalidad. Ahora se les viene un rival como Esportivo Belgrano, que también al igual que ustedes son recién ascendidos, que se están acostumbrando a la categoría, ¿qué partido imaginas frente a este equipo cordobés? Sí, es un rival directo, va con nosotros tanto como nos hicieron, así que bueno, creo que va a ser un partido muy duro, luego estamos lo mismo que la permanencia en esta categoría, ojalá que nos beneficie más la cancha por ahí contra, como te decía recién, un reminente no nos benefició la cancha, pero ahí que no se puede jugar así, ojalá que nos beneficie a nosotros y que podamos hacer un partido inteligente y sumar, para sumar el otro y conseguir los tres puntos y por ahí hacer valer más el punto que logramos contra el crucero. Te ha tocado jugar con Claudio Sensi y también lo has hecho el último fin de semana con Nahuel Fernández Silva, ¿cómo te sentís más cómodo vos? Vos como un 9 de área y por ahí un jugador más rápido que desborde más como es Nahuel Fernández Silva, por ahí alguien más tirado al área como Claudio Sensi, ¿cómo te has sentido vos? Me he sentido bien, de las dos maneras, por ahí son jugadores diferentes, por ahí Nahuel se tira más para los costados, se busca un poco más atrás, intentando la fara y por ahí Claudio me acompaña un poco más para el medio, así que bueno, yo por ahí no decido esas cosas, eso lo decía el técnico, así que no me gusta hablar mucho de mi compañero, pero bueno, me siento bien con los dos, creo que los dos son favores inteligentes y van a terminar dándole satisfacción al club, ¿no? A la vez que así, pero ahí viene todo. Yo te llevo al partido de Almirante, si bien el otro día jugaron contra el Crucero del Norte, ¿en dónde crees que fallaron en ese encuentro sobre todo? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ahora vuelven a jugar de local, esa fue la presentación en el Genacio Sálice y ahora van a tener el segundo partido con Esportivo Belgrano. ¿Qué crees que todavía tienen que ajustar como equipo, teniendo en cuenta que recién se van a jugar cuatro jornadas? Y hay varias cosas, ¿no? Por ahí hay muchos favores nuevos que tienen que adaptarse al equipo, a la función que quiere el técnico, creo que lo están haciendo cada vez mejor, así que bueno, eso también cuenta un poquito. Y bueno, tratar de estar junto a las líneas por ahí en el medio campo con la defensa y no dejar espacio, tratar de estar más bien una dividida y bueno, tratar de asociarnos un poco más y llegar con más gente al área contraria y por ahí que se nos ha faltado también, ¿no? Bien, Martín, gracias por esta comunicación con DxB, que se dé lo mejor al partido con Esportivo Belgrano y nos mantenemos en contacto seguramente. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Ahí estaba la palabra del goleador del último partido de Villa San Carlos, de Martín Troncoso, dialogando aquí con nosotros en DxB, lo del buen empate frente al Crucero del Norte. ¡Gracias!